Antes de comenzar con el video, me gustaría que te suscribieras al canal, ya que con eso me ayudarías para poder seguir trayéndote nuevo contenido, sin más que comience el video. Una extraña figura humanoide que apareció en el cielo en la ciudad de Los Ángeles fue captada en video. El clip fue publicado en YouTube por Fausto Pérez y reúne tres ángulos de distintas cámaras que registraron el momento en el que aparecía la extraña figura. Estos cazadores de ovnis señalaron que esta es una prueba irrefutable de visitantes del espacio y señalan que las imágenes no han sido trucadas. Estas figuras aparecieron sobre el parque nacional de Seucoyas, al este de Los Ángeles. El extraño avistamiento fue visto por decenas de testigos que consiguieron capturarlo con diferentes dispositivos de video. El misterioso humanoide estuvo un tiempo volando antes de desaparecer por completo en el cielo. La narración del video señala que la figura humanoide estaba sosteniendo una esfera antes de esfumarse. Los más escépticos aseguran que esto debió tratarse de un globo o un tipo de aviso publicitario. El clip fue publicado el 16 de agosto del año 2015 y cuenta con casi ya un millón de reproducciones. ¿Y tú qué opinas sobre este fenómeno? Espero tu opinión acá abajo en la caja de los comentarios. Espero les haya gustado el video. Si les gustó pongan su pulgar arriba y no olviden suscribirse. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!